En el Palacio de Minería existen siete salas de exposiciones que cada año albergan artistos nacionales y extranjeros. A lo largo de más de 50 años se han presentado muestras de pintores, escultores, fotógrafos e ilustradores. Cientos de visitantes han recorrido estos espacios para conocer obras de diversas corrientes y estilos artísticos. Arte abstracto, paisajismo, geometrismo, surrealismo, costumbrismo, científicas e instalaciones. Cada semana abre los ojos para conocer expos retrospectivas en minería. Un palacio en casa.